Estás buscando un incienso ya, estás buscando un sueño en el placar, estás buscando un símbolo de paz. Y rápidamente empiezan a llegar, porque establecimos, no existía el mail, era un apartado aéreo, y en ese apartado aéreo empezaron a llegar cartas de colombianos en las cárceles, de colombianos trabajando, desocupados, etc. Y Darío, ¿cómo era que hacías tú, Darío, ya para hacerle saber a la gente de la costa, a los jóvenes de la costa, ese proceso del que está hablando? Efectivamente, como dice Oscar, en esa época no teníamos los medios de comunicación tan cómodos que tenemos ahora. No, pues tocaba sacar cientos de fotocopias y armar cartapacios así de pesados, bueno, posiblemente no así, pero así, y se enviaban por correo. Obviamente muy costoso, pero llegaban y la gente los recibía con mucho entusiasmo y circulaban, increíblemente circulaban Catalina. Hay una cosa que, digamos, a mí me marcó en ese momento, en ese proceso. Algunos sí pensaban en que era importante introducir un cambio de la constitución, cambiar la constitución entera, lo que tú quieras, pero era tan importante ese cambio como el proceso. Es decir, para nosotros en ese momento era fundamental que el proceso de transformación democrática fue un proceso incluyente y fue un proceso representativo. Por eso el movimiento estudiantil fue, yo diría que uno de los movimientos sociales más representativos que ha tenido este país. En las regiones, en los distintos sectores, claro, de estudiantes, evidentemente. Pero yo diría, me corrijo, tal vez el movimiento estudiantil más representativo que ha tenido este país. Era tan importante lograr el cambio como el proceso a través de llegar al cambio. Por eso nosotros no evitamos, no cogimos ningún atajo, no evitamos ninguna dificultad, no excluimos a ningún grupo. Pero si incluir grupos suponía el fracaso del proceso, pues que fracasara el proceso. Pero eso tenía que ser un proceso en donde cupiéramos todos para hacer una constitución en la que cupiéramos todos. ¿Cómo termina ese 1989 para ustedes, para el movimiento estudiantil y para la iniciativa de la séptima papeleta? Grandioso. Termina con un movimiento fuerte, consolidado, un movimiento increíblemente plural, consolidado con un horizonte despejado, digamos. No totalmente despejado, pero con un horizonte abierto, digamos. Y precisamente así termina el 89. Pero en el próximo capítulo de Contravía veremos cuál es el desarrollo. ¿Qué pasa en 1990, que es cuando se consolida en realidad la propuesta de la séptima papeleta, de la constituyente? ¿Qué pasa con los asesinatos de Carlos Pizarro, de Bernardo Jaramillo? Y veremos, dedicaremos un momento especial del programa, del próximo programa, para ver 15 años después qué ha pasado. ¿Qué piensan estos jóvenes que fueron los inspiradores del movimiento cuando soplan vientos muy fuertes para desbaratar esos preceptos de la constitución del 91 y donde algunos creen o creemos que lo logrado en esa constitución, la constitución de la paz, la constitución de la tolerancia, la constitución donde todos cabemos, sentimos que de pronto hemos retrocedido en ese avance político. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. En nombre de la Asamblea Nacional Constituyente, los presidentes, en representación del pueblo, proclamamos la nueva constitución de Colombia. Gracias. Contravía. Contravía. Chao